Sí, seguramente, pero si no, aquí tenemos a una mujer de ley que nos cuenta todo al respecto, Soni. Pues mira, Carlita, hemos escuchado que tienen que ser en teoría personas, pues, íntegras, ¿verdad? Que puedan dar fe y legalidad a diferentes actos y contratos que se realizan en la sociedad. Pero bueno, realmente, ¿cómo son? ¿Cómo estás, Marilena? Hola, muy bien, muy bien. Bienvenida para que nos platiques de este tema. Oye, pues encantada que empecemos la semana así. Para usted, ¿qué le va a regalar su casa a su mamá? Tiene quitón el notario. Sí, ¿verdad? Porque ahora que va a ser 10 de mayo, bueno, pues hay que regalarle la casita a la mamá, ya se la merece, en serio. No se hace alcharla. Bueno, pues el notario es un profesional del derecho, o sea, para empezar tiene que ser licenciado en derecho, no hay forma de que fuese de otra profesión, ¿sí? Y tiene como función el dar fe pública. Esta función se la asigna en el Distrito Federal, la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal y en los estados el gobernador correspondiente. Entonces, da fe pública, ¿qué es esto? O sea, que él observa, yo le digo que es un veedor, él ve y certifica lo que está sucediendo o la voluntad de las personas y todo esto tiene que ser con una forma muy objetiva. Es decir, no puede ser parcial. Como tú decías, efectivamente, Soni, los requisitos para ser notario, primero es que sea licenciado en derecho. Luego, tiene que presentar un examen. El primero es un examen para aspirante de notario y después es un examen como, pues es de oposición realmente, ¿no? Pero, debo decirles que los exámenes son bien difíciles, en serio, porque tienen que manejar todas las áreas del derecho para poder accesar a este puesto, pero además tienen que ser expertos en impuestos, ¿no? Toda la cuestión fiscal y todo esto. En organizaciones también, en formas. Y además tienen que ser absolutamente probos, tanto profesional como personalmente. Desgraciadamente, conozco de algunos casos en donde no es el supuesto, pero bueno, pues como dicen, es la excepción que confirma la regla, ¿verdad? Generalmente el gremio de los notarios está integrado por personas muy profesionales que además tienen que hacerlo personalmente porque ellos son los que tienen la fe pública. Y otro requisito es que tengan entre 25 y 60 años. Si tienen menos de 25 no pueden ser notarios en el Distrito Federal, si tienen más de 60 tampoco pueden ser notarios, ¿no? Tienen que tener una preparación profesional muy, muy seria y además tienen que tener una honradez a toda prueba. Muy importante. Entonces, cuando yo voy a ver un notario, debo saber que él no es una autoridad, ¿sí? Él es un simple fedatario, bueno, digo simple porque es lo único que hace, no porque sea fácil de acceder a esto, ¿no? Lo que pasa es que el documento que tengas, propiedad que tengas, hasta que no tiene la firma de un notario es como si no tuviera validez. Así es, así es. Hasta los documentos con las que luego te dicen, bueno, necesito una copia notarizada a cambio de no prevé, vete ante el notario, entonces ante el notario. Sí, sí, es certificada. Mira, el notario, si hay alguna controversia, no puede intervenir. O sea, si hay algún problema, un pleito, no puede intervenir. Él lo único que puede hacer es dar fe de lo que está sucediendo. Por ejemplo, si tengo una sucesión y no tengo problema y mis hermanos y todos estamos de acuerdo, entonces voy ante el notario. Y el notario da fe de cuál es nuestra voluntad y se hacen las escrituras a nombre de cada quien. Pero si hay algún problema, entonces no puede hacerlo, tiene que irse ante el juez, porque esa es una de las cosas que no pueden hacer los notarios. Ahora vamos a explicar qué es lo que no pueden hacer. Primero, no pueden actuar con parcialidad. No pueden favorecer a una persona y afectar a otra. Tienen que ser absolutamente imparciales. No pueden dar fe de actos que estén reservados para las autoridades. Es decir, o sea, por ejemplo, ellos no pueden intervenir en la declaración de unos testigos. Si no tiene que ser el juez el que los va a conocer. No pueden actuar en ningún asunto en donde ellos tengan interés, ellos o sus familiares. Porque si no, imagínate, pues vamos a dictar el testamento. Bueno, pues ahí me pongo, ¿no? De acuerdo con el notario, que es mi tío, ¿no? Como heredero. No, no puede ser. Y tampoco puede dar fe de hechos de algún asunto en donde él haya sido abogado postulante antes. O sea, donde haya defendido alguna de las partes, eso no lo pueden hacer. Y no puede actuar que no sea en una forma muy objetiva, muy imparcial y muy profesional, muy concreta. Es decir, tú vas ante el notario y le preguntas al notario, oiga, quiero hacer mi escritura. Él te va a decir, sí, cómo no, tráigame este documento, que venga el vendedor, se identifican ante mí, firman ante mí y ya quedó su escritura. Y la vamos a inscribir en el registro público de la propiedad, ¿sí? Hoy, ¿qué es que quiero hacer mi testamento? Cómo no, venga, tráigame su identificación, dígame qué es lo que quiere. Y, o sea, nada más están recibiendo la información que le dan los clientes y certifican que esa es la verdad absoluta. Entonces, nos da certeza jurídica. Y, entonces, pues, tenemos que ir ante un notario, no debemos dejar nuestras cosas a la mitad, porque muchas veces dicen, es que no tengo dinero para escritura. Entonces, así lo dejamos. No. No, porque al rato ha venido un tercero y va a afectar al que era el dueño y como yo no puedo acreditar que soy el dueño, pues entonces no lo puedo hacer. Entonces, la verdad es que ir ante un notario es garantía y certeza de legalidad. Entonces, hay que ir, hay que hacerlo. Si conocen de alguna persona que no reúne estos requisitos y que sea notario, pues les puedo decir que es una excepción. En general, todos los notarios son muy serios en el manejo de estos asuntos y no se prestan a hacer cosas indebidas. En teoría, y qué bueno, es que hace ratito estábamos platicando, Pau y yo. Bueno, hemos escuchado que las notarías a veces se heredan, ¿no? Pasan del abuelo al papá. Dicen, la notaria es que puso mi abuelo, que la teníamos la lista. ¿Qué te garantiza que el abuelo era muy honorable, pero el nieto ya no lo es? Exactamente. No, lo que pasa es que no se heredan. Lo que pasa es que a veces viene la tradición familiar y entonces yo estudio y hago mis exámenes de oposición. Obvio, también habrá algún apoyo. Algo de haber por ahí. Y bueno, pues ya me quedo con la notaría que era de mi papá, porque si el notario llega a fallecer o llega a quedar inhabilizado, todos sus archivos se van al archivo general de notarías y el nuevo notario empieza de cero. Él no puede estar certificando algo que no ha visto. Sí, y esa era la duda, porque todos hemos visto esas notarías que dicen la notaría número 125 que pertenecía a la familia tal y sigue perteneciendo a la familia. Y dices, bueno, yo no dudo, la verdad, que lo original cumplía con estos requisitos. Hay generaciones, generaciones. Yo por ejemplo conozco al licenciado Ignacio Sotoborja. Un saludo al licenciado. El bisabuelo, el abuelo, el papá, él, el hijo, todos han sido notarios. Y además tienen fama de que los abogados egresados de la Escuela Libre de Derecho son los que por tradición buscan las notarías. Porque bueno, es bella el ejercicio de la profesión. Ahora sí que cada nueva generación se ve obligada. Se tiene que certificar, digamos. Ah, ok. Así es. Tienen que pasar los exámenes. No, no, no es nada más de que yo. Porque mi abuelo y mi papá eran, yo soy. No, no, no. Así como luego en sindicatos veíamos que se heredaban la plaza. Sí, no, no. Vamos a cambiar. Sobre todo con algo que está dando fe a tus documentos. Claro. Muchas gracias. Ya hablaremos de los derechos que terminan por la muerte. Ya hablaremos. Ok. Perfecto. Muchas gracias. Ay, la música está a punto de sonar. Así que nos vamos a un corte, pero regresamos.